El municipio de Loma Bonita, Oaxaca, ha organizado este evento significativo para todo nuestro pueblo, ya que es fiesta nacional para todos los mexicanos y mexicanas. Día de triunfo sobre la dominación y marca el inicio de una nueva era para nuestro país. Como primer número, lectura del acta de independencia por la ingeniero Dalia Ivén Narancomonta, secretaria municipal de Loma Bonita, Oaxaca. A continuación, daré lectura al acta de independencia del Imperio Mexicano, tal cual fue redactada en 1821. Acta de independencia del Imperio Mexicano, pronunciado por la Junta Soberana, congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana que, por 300 años, ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en la que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados. Y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio por el amor y gloria a su patria. Dio inicio en Iguala y prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida esta parte del centrión al ejercicio de cuantos derechos, concedió al autor de la naturaleza y reconoce por inagenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más le convenga su felicidad. Con representantes que puedan manifestarse su voluntad y sus designios, comienzan a hacer uso de la voz tan preciosos dones y declaran solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es una nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la autonomía estrecha en los términos que prescriben los tratados. El imperio de las naciones soberanas entablará las relaciones amistosas con las demás potencias y en cuantos actos pueden y esta posesión de permitir las otras naciones soberanas que van a constituirse, con arreglo a las bases del Plan Iguala y Tratados de Córdoba. Estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y en fin de sostener todo trance y sacrificio de los saberes y vidas de los individuos. Si fuera necesario, esta solemne declaración hecha en la capital del imperio el 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. Gracias. Eres símbolo patrio que nos enorgullece a los mexicanos en territorio propio o ajeno, que nos identifica como hermanos. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza. A continuación, honores a nuestro lábaro patrio. Atención. Saludar. Ya. Saludar. 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 ¡Firmes! ¡Ya! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Morelos! ¡Viva Galeana! ¡Viva Guerrero! ¡Viva los niños héroes! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Loma Bonita! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! No solo es letra con música, sino un gran contenido que nos alienta a luchar por nuestro suelo querido. Solicitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan, entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano, dirigido por la alumna Carime Cruz Villalbazo, de la Escuela Secundaria Técnica Número 3. ¡Viva México! Mexicanos al grito de guerra El acero presta de abridor Y retiembra en su centro de la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembra en su centro de la tierra Al sonoro rugir del cañón Señor patria, tus llenas de oliva De la paz del arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios escribió Vas a usar de un extraño enemigo Profalar con sus plantas tu suelo Pienso patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra El acero presta de abridor Y retiembra en su centro de la tierra Al sonoro rugir del cañón Patria patria, patria, tus hijos te juran Estalar en sus alas su aliento Y el clarín con su bélico acento Nos convocan aliviar con valor Para ti las hernaldas de oliva Un recuerdo para ellos de gloria Un laurel para ti de victoria Un sepulcro para ellos de honor Un sepulcro para ellos de honor Mexicanos al grito de guerra El acero presta de abridor Y retiembra en su centro de la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembra en su centro de la tierra Al sonoro rugir del cañón Grandioso país mexicano Lleno de gloria y honor Siempre está representado Por el lienzo tricolor A continuación Honores de retirada De nuestro lábaro patrio Para ser depositado En su nicho de honor Atención Firmes ya Saludar Saludar Ya En 1908 En 1908 fue Cuando tus cielos pudieron ver crecer Los verdes campos y tus praderas Donde naciera la magia que hiciera Dan esperanzas a un nuevo amanecer Tus largas vías que ven pasar en fe El sueño hermoso y majestuoso Entre nosotros se hace Bella es Roma bonita Hoy le canto a mi tierra con dolor Roma bonita, ciudad hermosa Sobre tu cielo radiante Brilla el sol Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas Doctor Carlos Flores Vargas Diplomado en flebología Recupera la salud de tus piernas Tratándolas de manera efectiva con escleroterapia Acude a una consulta de valoración sin costo Le atiende en la calle Hidalgo número 4 En Loma Bonita, Oaxaca Cirugía general Papa Nicolao Colposcopía Ginecología Control de embarazo Ultrasonido en tercera dimensión Doctor Carlos Flores Vargas Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia Cirugías Endodoncias Prótesis estéticas Resinas Limpieza con ultrasonido Diagnóstico con cámara intraoral Odontología integral Estamos en calle Coahuila número 9 En el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez La fiesta y el volante no se mezclan Conducir con alcohol también te mata Robar señal de cable tiene consecuencias Yo creo que ya son como 40 años 40 años que estamos trabajando aquí Ya nos toca este es el segundo pavimento que ya están haciendo El primero no quedó muy bien Ahorita si se ve que quedó bien Porque estuvimos al tanto de cómo quedó el cimiento Y si quedó muy bien Todo quedó muy bien Y estamos muy agradecidos con el señor presidente Que haya hecho esta obra Porque hacía mucha falta ya Y claro pues aquí tenemos el jardín de niños Aquí está la iglesia de los mormones Aquí está el monte Oreb Con iglesias hay mucho tráfico aquí Y es bueno tener la calle bien Porque estaba muy mal la calle Puedo hacer aquí unos charcos Y ahorita gracias a Dios Con esto ya es una obra muy buena Muy buena Muy buena Estamos muy agradecidos con el señor presidente Está muy bien hecho todo ¡Suscríbete al canal! 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 Atención 54 de 105 personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas Ponte el casco, usa la cabeza, respeta las señales de tránsito Valora tu vida y la de los demás ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología Recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia Acude a una consulta de valoración sin costo Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión Doctor Carlos Flores Vargas Solitaria camina la vijina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasarán Hasta los cientos, su real majestad Hasta camina los mira sin verlos jamás La vijina La vijina Tiene pena y dolor La vijina No conoce el amor No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Y no podré llorar Y no podré llorar Y tampoco puede reír Mejor cuando silencio Porque ha llegado el fin Lo puesto terminó Cuando acabó la luz Como se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los frijales tienen A veces yo quisiera reír A carcajadas Como en las mascaradas Porque se fue mi amor Pero me voy de ti Te dejo mi canción Amor Te vas de mi También Me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Lo soñaré Con estos ojos verdes Lo amaré Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los frijales tienen A veces yo quisiera A veces yo quisiera reír A carcajadas Como en las mascaradas Como en las mascaradas Porque se fue mi amor Pero me voy de ti Te dejo mi canción Te dejo mi canción Amor Te vas de mi También Me voy de ti Lo nuestro Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Tal vez Yo soñaré Con estos ojos verdes Con estos ojos verdes Como en las mascaradas Si tu vecino te propone robar un banco Un auto O una casa Serías su cómplice Entonces ¿Por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas Robar cable Es un delito La señal clandestina Se ve mal Pero tú como papá Te ves mucho peor ¿Te has percatado de la falta de agua en Oaxaca? Bueno Los malos hábitos Son la principal causa de la escasez de agua Demos un vistazo María Usa la cubeta para captar el agua fría Y no uses ¡Que te bañaste el baico! José Sí ¿Cómo vas a lavar el auto con la manguera? ¡Con la cubeta papá! ¿Qué onda cachorros? El día de hoy vamos a aprender a lavar nuestro trato Y si primero lo enjabonamos todo y luego lo encuajamos todo Pablo Pablo Tengo una mejor idea para esa agua Tus malos hábitos desperdician el vital líquido ¡Aguas! ¡La estás regando! Gobierno del Estado de Oaxaca Gobierno del Estado de Oaxaca ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Dr. Carlos Flores Vargas Diplomado en Flebología Recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia Acude a una consulta de valoración sin costo Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca Cirugía General Papanicolao Colposcopía Ginecología Control de Embarazo Ultrasonido en Tercera Dimensión Dr. Carlos Flores Vargas No hay buenas tardes. Mi nombre es Enrique Ordoñez Díaz Vengo del Centro de Rehabilitación Aquí es donde tengo más de 5 o 6 meses viniendo Por una operación de rodillas ambas rodillas, una a la izquierda fue por meniscos y las dos, la más que en la izquierda fue por un problema un poquito más avanzado y desde que me operaron al mes empecé a venir aquí y la verdad que he tenido muy buenos resultados, ya me hubieran dado de alta pero tuve una recaída por ahí por no cuidarme y ahorita retomé, ya estoy otra vez fortaleciendo las rodillas y ya vamos. El servicio muy bueno, muy buena atención por parte de los tres fisios que están aquí, la atención, la preocupación, todo la atención que dan y el servicio es muy muy bueno. Yo sé que las operaciones de rodillas no son mágicas pero la rehabilitación que dan aquí la verdad es muy buena y pues por lo menos hacer mi vida normal cotidiana es lo que espero. Le he recomendado a muchos, una de mis maestras le he comentado también a varias personas, les he comentado que vengan, no porque se cobra una cantidad muy baja o es por el DIF, es algún servicio muy bajo de baja calidad, al contrario, es muy bueno. ¡Gracias! 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 Muy confortante trabajar con el presidente Luciano Sánchez, ya que las solicitudes que se le pidieron o que se metieron en beneficio a la colonia han sido buenas. Yo agradezco las dos obras que tuve, que fueron, se puede llamar cuatro obras en los dos años que él estuvo. Me apoyó la presidenta Denise en paz descanse, tuve la primera obra y luego cuatro por parte de Luciano. Entonces, muy agradecida y satisfecha con el trabajo del señor presidente y le agradezco de gran manera todo lo que hizo por nuestra colonia. Muchas gracias. Consultorio Vázquez, Dr. Iván Vázquez Barrera, Dr. Arturo Vázquez López, tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila número 9, en el centro de Loma Bonita, consultorio dental Vázquez. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4, en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Doctor Carlos Flores Vargas. Estaba la guacamaya, parada en un plazanal, parada en un plazanal, parada en un plazanal. Estaba la guacamaya, sacudiéndose las alas para empezar a volar. Estaba la guacamaya, parada en un plazanal, parada en un plazanal. Vuela, 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 vuela Vengo de la capital del palacio de Celaya, del palacio de Celaya. Vuela, vuela, vuela sin parar Como quisieras el agua cuando te vas a bañar Vuela, vuela, vuela voladora Y viera que el mañana Vámonos se harían ahora Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Setá tú te vas a bañar Yo creo que un gran isla Yo me pienso entre estos Yo creo que un gran out Como te venga una vaca Como te venga una vaca Yo me cu Mindproblemco ¡Suscríbete al canal! 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 No soy aquel bailador, nada más bonita es esto. No creas que soy abrador, lo que digo no sos, vengo nunca de un amor, vengo nunca de un amor, que por esta tierra tengo, que por esta tierra tengo. Me voy a extrañar el reino, me voy a ganar el reino, adiós regale mi vida, hasta que te vuelva a ver, te doy a los deseos, te doy a los deseos, para volverte a querer, para volverte a querer. ¡Aplausos! 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 ¡Viva Guacaca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡URO VIVA! ¡aaaaaa! ¡Vivo VIVA! ¡Viva Guacaca! ¡Viva! ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología. Recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Todas las mujeres somos capaces de ser profesionistas, amas de casa, esposas. Algunas hemos tenido la fortuna de traer vida a este mundo. Tócate. Pero no somos capaces de vivir para siempre. Tócate. 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 La única manera de evitar la muerte por cáncer de mama es detectarlo a tiempo. Tócate. Tócate. A partir de los 20 años, autoexplórate cada mes. Tócate. 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 A partir de los 40 años, realízate una mastografía. Tócate. Súmate a esta causa. Tócate. Por amor a la vida. Tócate. Por nosotros y nosotras. Tócate. 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 intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila número 9 en el centro de Loma Bonita, consultorio dental Vázquez. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Mi nombre es Anacarely Ramos Arau. Soy madre de Karina Alexander, quien está aquí en el CIAM, quien está pues impartiendo. Ya tiene un tiempo prolongado de un año. Lo han ayudado aquí las maestras, las jóvenes aquí, lo han ayudado. Desde la semana cero, él no tenía lo que viene siendo contacto visual. No podía mirarte, no te hacía señas, nada. Conforme fue pasando, la maestra Blanca nos empezó a dar evidencias de cómo él ha avanzado. Y la verdad, yo le agradezco mucho a la maestra por los grandes avances que ha tenido mi hijo hasta el día de hoy. Ya él ya tiene contacto visual, ya te escucha. Y ya también, ya él va aprendiendo a lavarse las manos. Agradezco mucho al CIAM, porque lo están ayudando. También, para las mamás que trabajan, la verdad, es muy buena opción para que vengan aquí y traigan a sus hijos. Aquí están bien atendidos nuestros niños. Tienen atención muy bonita, les enseñan a colorear, les enseñan a trabajar como si fuera un trabajo de fe escolar. La verdad, le tengo mucho agradecimiento aquí a las trabajadoras del CIAM. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Estela de la Peña Aguirre. Soy la encargada de guardería de la instancia infantil de aquí del CIAM, del Ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca. Las mamás que están aquí están muy contentas, están muy agradecidas por el apoyo que se les ha dado a cada uno de sus niños. Aquí los enseñamos a colorear, los enseñamos a interactuar, a que se integren con nosotros niños, realizamos actividades motrices, jugamos, corremos con ellos, brincamos con ellos, también tenemos lectura, le contamos cuentos todos los días. Entonces, de ellos cada vez que los integro en grupito para contarles un cuento, ellos emocionados. Lo que nosotros les transmitimos a los niños, aquí no es amor, vocación a cada uno de ellos. Nosotros aquí los amamos, hay mucho respeto, les damos amor, tenemos mucha paciencia, porque aquí sobre todo es la paciencia y el amor a cada uno de los niños que llegan aquí a la estancia infantil del CIAN. Música 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 ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Música Dr. Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas, tratándolas de manera efectiva con escleroterapia, acude a una consulta de valoración sin costo, le atiende en la calle Hidalgo número 4, en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Dr. Carlos Flores Vargas. Música Oaxaca, unida contra el dengue. Organízate con tu familia y vecinos para tapar contenedores de agua, mantener limpios los espacios en común, deshierva el patio, voltea recipientes y usa repelente cuando salgas de casa. Recuerda que ante síntomas como vómito, diarrea, dolor de cuerpo, cabeza, abdomen o manchas rojas en la piel, no te automediques y acude a tu centro de salud más cercano. Tu salud y la de tu familia es primordial. Servicios de Salud. Gobierno del Estado de Oaxaca. Ya perdí. Les volví a ganar. ¿Mañana jugamos otra vez? Sí mi amor, cuando regrese de mi grupo. Desde que dejó de beber, tenemos una nueva vida. Amor, se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Música 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 color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Antioquitlán, así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel, así te mueve México, así te sale México, así se lleva México en la piel, como ver la sierra de Chihuahua, la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi, para hacer llorar a esa canción, en el sur se toca con marimba, y en el norte con acordeón, así se siente México, así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel, así te mueve México, así te sale México, así se lleva México en la piel, como un buen sarape de saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel, como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, en la fresa brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer, así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel, así te mueve México, así te sale México, así se llama México en la piel, que se escuchen fuerte los aplausos para estas jovencitas que nos deleitaron con México en la piel, a ver otra vez los aplausos, fuerte fuerte, fuerte, a ver al ritmo de las palmas todos, venga, aplausos, aplausos, ya teruce la palmas todos, venga, aplausos, y Bruselas se la proye a la tierra, cuando Dios me encanta, cuando Dios no vale la gloria, cuando Dios me encanta, cuando Dios no me encanta, cuando Dios no he pequeño, cuando Dios yo nocito, cuando Dios no me pone union, La que va, que pueblito La que va, que pueblito Odontología Integral Estamos en calle Coahuila número 9 En el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez ¿Sufre usted de várices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas Diplomado en Flebología Recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia Acude a una consulta de valoración sin costo Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión Doctor Carlos Flores Vargas La bandera es el símbolo de nuestra patria De nuestra historia y de nuestra identidad como mexicanos Damos inicio a esta ceremonia conmemorativa de la gesteroide de los niños héroes de Chapultepec Con los honores correspondientes a nuestro laboro patrio Para lo cual pedimos amablemente a los presentes Ponerse de pie, descubrirse y hacer las demostraciones de respeto a nuestra enseña nacional Colocando la mano derecha a la altura del corazón El ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea, piloto aviador Giovanni Ortiz Castro Comandante de la Estación Aérea Militar número 8 Pasará la lista de honor a los héroes de 1847 y 1914 Lista de honor de los niños héroes que dieron su vida por la patria Del heroico Colegio Militar Teniente Juan de la Barrera Cadete Juan Escutia Cadete Agustín Melgar Cadete Vicente Suárez Cadete Fernando Montes de Oca Cadete Francisco Márquez De la heroica Escuela Naval Teniente José Azueta Cadete Virgilio Uribe Un día como hoy, pero en el año de 1847 El majestuoso e histórico Castillo Chapultepec Fue testigo de un acto sublime de jóvenes mexicanos que ofrendaron su posesión más valiosa Subida Subida por defender el honor nacional ante la injusticia y desigualdad de la invasión extranjera Heredando al pueblo de México ejemplo de lealtad, valentía, entrega y amor a la patria El supremo sacrificio de seis de ellos es el cimiento con el que se construye la más noble tradición de honor y lealtad que distingue a los egresados del heroico Colegio Militar Y que además permanece en el ideario colectivo de los mexicanos como una epopeya inigualable de lealtad a la nación El plan enemigo invasor contemplaba tres ejes de esfuerzo y tenía como objetivo principal ocupar el corazón estratégico del país Las tropas mexicanas enfrentaron una serie de combates, principalmente sobre la ruta de Veracruz hacia la capital Destacando las heroicas batallas de Cerro Gordo, Padierna, Churbusco y Molino del Rey Estos combates fueron el preámbulo de la gesta heroica que hoy conmemoramos En todos ellos, muchos mexicanos que aspiraban también a ser el futuro de México Perecieron en los campos de batalla, donde demostraron la bravura y gallardía en su intento por defender a la nación Por ejemplo, es conveniente precisar en este contexto histórico que Así como las águilas eligen las cumbres para anidar y cuidar a sus descendencias de depredadores De igual manera, el Cerro de Chapultepec protegía a los aguiluchos hijos del heroico colegio militar Jóvenes cadetes que con su preparación castrense representaban la mejor garantía de la patria Para contar con un ejército profesional y que súbitamente se encontraron en aquel entonces Ante la decisión más difícil que puede enfrentar un militar Morir con dignidad o vivir en la deshonra Amable auditorio, el ejemplo de honor, lealtad y unidad nacional que homenajeamos este día Debe ser el factor fundamental que como brújula oriente el sendero de cada uno de los mexicanos En las ciudades, en el campo, las escuelas y en todos los ámbitos de la vida cotidiana Para contribuir y alcanzar los objetivos nacionales y el desarrollo de México Esa es la coincidencia patriótica que debe normar la conducta de todos los mexicanos La gesta heroica nos brinda dos lecciones que debemos aquilatar La primera es que el sacrificio valeroso motivado por el amor de la patria de los niños héroes Quienes ofrendaron su vida por salvarla Sirvió de ejemplo para que se replicara ese acto heroico en pasajes importantes de nuestra historia Para que México llegara a ser la gran nación que es hoy La segunda es que la desunión de los mexicanos Generada por la diferencia de intereses nacionales Solo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía La mayor satisfacción para todos los integrantes del ejército, fuerza aérea, armada y guardia nacional Es cumplir con la misión que se le encomienda Su actuación tiene como sustento permanente la legalidad y el respeto a los derechos humanos Lo hacemos sin protagonismos Con el único interés superior de servir a la nación y al pueblo de México La patria requiere de una sociedad unida En donde los sectores político, económico, social y militar que la integran Actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar hacia el objetivo común que es México Todos debemos contribuir día a día con nuestros actos a construir la nación que deseamos heredar a nuestros hijos Somos corresponsables del país que tenemos y al que aspiramos Por lo anterior, me dirijo a los padres de familia de la sociedad mexicana Para que coadyuven a encauzar y a generar las condiciones para crear conciencia de la importancia que representa la educación en los jóvenes y niños Juventud mexicana Ustedes son el baluarte fundamental para la construcción de una nación democrática e incluyente Tienen el deber de emular el ejemplo, la conducta y la actitud de los héroes que forjaron la nación de la que hoy gozamos Sus figuras serán eternamente símbolos de dignidad de las personas que a quienes honramos hoy y siempre Por el sacrificio sublime que realizaron, por el honor de México Muchas gracias Música 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 Roma bonita, ciudad hermosa, sobre tu cielo radiante brilla el sol A tus niños se puede ver correr, entre piñales y maízales también Porque de rosa, mi tierra hermosa, fértil y aflojedora es Y tus mujeres su huella dejarán en las industrias salir a trabajar Anda eslumbrando con su belleza, como la loma en que estás hecha Música 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 Música